¡Colemos el pajarito! De ese tiempo amor, me he hecho muy fuerte De ese tiempo amor, me he hecho muy fuerte Y me he sentado a tener que perderte Y me he sentado a tener que perderte Si eres un altito me siento con mi cuerpo Si eres un altito me siento con mi cuerpo Por esto yo quiero mi amor Por esto mi amor es un mrk ¡Colemos el pajarito! Por verlo aunque no salió Por eso no alej username Por esa norma de JOHN No tengo a la espera, no he olvidado un día No tengo a la espera, no he olvidado un día Es un libro oscuro, que me perseguía Es un libro oscuro, que me perseguía Es un libro oscuro, que me perseguía